Para hacer feliz a una mujer, tienes que ser un amigo, un compañero, un amante, un hermano, un padre, un maestro, un cocinero, un electricista, un carpintero, un fontanero, un mecánico, un estilista, un sexólogo, un exterminador, un psiquiatra, un ginecólogo, un curandero, un buen oyente, organizado, un buen padre, pulcro, simpático, atleta, caliente, inteligente, Divertido, creativo, cariñoso, capaz, prudente, ambicioso, tolerante, valiente, determinante, sincero, pasional, compasivo, honesto, generoso, y no olvides, adora las compras, que solo tenga ojos para ti, prestarle mucha atención aunque ella no te haga ni caso, darle un tiempo, darle mucho espacio, y jamás olvidar una fecha como un cumpleaños o aniversarios. Fácil. Fácil. Fácil.